Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al último vídeo de mi canal de este año 2015. Bueno, no quería hacer el último vídeo, en el mismo sitio donde grabo siempre los vídeos, y me he venido aquí a... no sé, es un sitio que la verdad es que de vez en cuando me gusta venir. Y para hacer el último vídeo de este año, sí que, pues no sé, quería cambiar de sitio, quería hacerlo un poquito más especial. Espero que se esté escuchando perfecto, porque ya sabéis que ahora me estoy grabando con el micro de la cámara y tal. Simplemente, no sé, os quería enseñar un plano muy chulo, pero como tengo la luz de espalda, pues no se ve, pero por ahí de fondo está la alhambra. Luego a ver si puedo y os pongo unos planillos al final. Así que me apeteció hacer un vídeo un poquito más especial, ya sabéis que siempre el día 31 de diciembre suelo subir un vídeo de este estilo. En primer lugar, quiero hacer un, no sé, una pequeña reflexión, por así decirlo, puesto que muchas veces hay un montón de vídeos en YouTube y un montón de páginas y tal sobre la motivación, sobre los sueños, un montón de gente pone fotos sobre... Sigue tus sueños, persigue tus sueños, pero ¿y la gente que no tiene sueños? ¿Qué pasa con esa gente? Me llama la atención porque también hay gente que, bueno, pues que todavía no lo tienen, no tienen realmente un sueño para conseguir. ¿Y por qué digo esto? Porque yo he estado así durante una temporada. O sea, yo he estado durante un tiempo que no sabía qué quería hacer, no sabía cómo quería enfocar mi vida y, bueno, seguía subiendo vídeos a YouTube. Hasta que, bueno, este, el enero de este año de 2015, pues conseguí la fibra óptica, así que, pues bueno, puede ser el primer año que me he tomado YouTube un poquito más en serio, ¿no? A pesar de seguir subiendo vídeos de 2010, ha sido el primer año que me he tomado YouTube bastante más en serio de lo que me lo tomaba antes. El día de hoy, pues, tengo que hacer lo que hacemos todos los días 31, que tengo aquí esto. ¿Y a qué no sabéis qué es este papelito? No abrir hasta diciembre de 2015. Todos los años, el día 31, me escribo unos propósitos y el día 31 del año siguiente, leo los propósitos del año anterior. Así que, vamos a leer los propósitos de este año 2015 y vamos a escribir los siguientes propósitos para este año 2016. Evidentemente, no voy a saber los propósitos, pues esto será confidencial y el 31 del siguiente año, si esto sigue así, pues volveremos a hacer este vídeo. Este mismo no, el del estilo. Tengo puesto aquí propósitos para 2015. Llegar a los 100.000 suscriptores. Yo también en esta lista me pongo propósitos personales, ¿no? No solo de YouTube, pero evidentemente los personales son para mí y los de YouTube sí que os lo puedo contar. La meta de los 100.000 suscriptores ha sido más que superada. Llegamos en agosto de este año, más o menos a mitad de año y ahora mismo estamos en 140.000 suscriptores, alrededor, un poquito menos, pero 140.000 más o menos. Y el año pasado, cuando hice el vídeo, este mismo vídeo que suelo hacer todos los años, el año pasado, el día 31, estábamos con 50.000 suscriptores. Este año hemos conseguido casi 100.000 en un único año. Hemos llegado a la escandalosa cifra de 140.000 amigos. Hemos llegado a la escandalosa cifra de hacer 13 millones de visitas este año. Más de 30.000 amigos en Twitter y prácticamente 3.000 amigos en Instagram. Tampoco seguimos de poner fotitos y tal, pero oye, que sois un montón de personas los que estáis aquí día a día apoyando el contenido. Y de verdad que os quiero dar las gracias. Así que ese propósito estaría más que conseguido. Vamos a ver qué más pone por aquí. Este es que lo pongo todos los años, lo seguiré poniendo todos los años cuando haga esto. Viajar. O sea, viajar es un propósito que siempre me lo pongo y que, bueno, siempre intento ir a cualquier lado. Este año he estado en Madrid, he estado en otros muchos sitios y la verdad es que me encanta, me encanta viajar. Y esto también viajar va a estar de propósitos para este año 2016. Voy a cambiar de brazo porque se me está durmiendo el otro. Y la última cosa que tengo puesto de YouTube, puesto que estos propósitos del año pasado no me los curré tanto como el anterior porque el año pasado fue mis pobres navidades. O sea, no sé qué pillé, pero pillé algo raro y me tiré todas las navidades en cama con 40 de fiebre y no pude realizar, no pude escribir esto todo lo bien que me hubiese gustado. Así que el último propósito que tengo puesto de YouTube es que Affinity sea el vídeo con más likes del canal. No ha sido el vídeo con más likes del canal, hay otros que tienen más likes, pero sí que ha sido uno de los vídeos con más visitas y más votados y la verdad es que eso también está más que cumplido. A un vídeo que le he emitido mucho cariño, estoy muy contento con todo el resultado que ha tenido Affinity, que habéis tenido vosotros y demás. Y ahora que me estoy viendo, debería de cortarme el pelo, ¿a que sí? Luego cuando llegue a casa, o supongo que lo escribiré hoy, pero como lo escriba mañana no sabré ni escribir, pondré también los propósitos para este año 2016. Y porque os he hecho la parafenalia al principio del vídeo de lo de los sueños y no sé qué, la verdad es que nunca pensaría que desde que empecé a subir vídeos llegaría a un punto en el que tendría tantos suscriptores y tantos amigos como los que tengo ahora, ¿no? Y sí que este año me he tomado YouTube más en serio y sí que este año va a ser bastante más dedicado YouTube que este año. O sea, este año me he implicado mucho en YouTube, pero este año 2016 va a ser más aún. Me ha costado mucho llegar a donde estoy, me ha costado mucho pensar lo que pienso. Un amigo de mi padre me dijo que más vale putearse unos años y vivir de lo que a ti te gusta que no putearse unos años y putearte toda tu vida trabajando en algo que no te gusta. ¿Qué quiero decir con esto? A mí subir vídeos a YouTube me encanta, es un trabajo que requiere muchísimas horas, pero es algo que me apasiona y que me encanta. Hay un montón de gente que, bueno, incluso amigos y familiares míos, que no respeten esta decisión, pero hay otra gente que sí que la entiende y, bueno, que me apoya día a día y tal. Y con eso me quedo. Sobre todo de las cosas más satisfactorias que puedo decir es alguien que te odia porque tú estás haciendo y estás cumpliendo un sueño que tú tienes en mente. Como ya he dicho, yo hace una temporada no tenía ningún sueño. De hecho, este año 2015 ha sido de los años más difíciles de mi vida. Lo superado, superado queda. Este año 2016, mi sueño, ser solvente económicamente con YouTube. Ya no por el hecho de intentar tomarme YouTube como un trabajo, de ganar dinero aquí en YouTube, porque yo no vengo aquí a YouTube para intentar hacerme rico, famoso y tal. Es algo que me encanta y si, bueno, si puedo vivir de esto, esto es lo que voy a intentar conseguir. Y por eso he hecho a Paracernalia al principio del vídeo. Sé que muchos de vosotros sois jóvenes, la mayoría de mi público sois bastante jóvenes. A ver, que yo tengo 21 años, tampoco tengo aquí un montón de años que hay gente que me echa 30. Tengo 21 años, soy de 1994. Pero sí que lo que os puedo decir es que, si os gusta algo, pelear por ello. Y si no tenéis ningún sueño en mente cumplido, como quiero ser médico, quiero ser no sé qué, cualquier otro sueño, no os desesperéis porque eso viene cuando menos te lo esperas. Y no he pensado contaros esto, pero bueno, os lo voy a contar. Que, bueno, mis tíos, fueron los primeros que me regalaron una consola cuando yo era pequeño, la Game Boy Color. Y de las típicas preguntas que te hacen cuando eres niño, entra la pregunta también de qué quieres ser de mayor. Y no sé por qué, porque yo de pequeño he cambiado de opinión más rápido que todo. Y había dicho un montón de cosas, pero sin embargo, me llegó un recuerdo de estar en casa de mi abuelo. Tiene así un sofá como en L, verde. Y me acuerdo de estar ahí sentado con mi tía enfrente y decirme, ¿qué quieres ser de mayor? Y de contestarle yo, yo de mayor quiero ser probador de videojuegos. Y no sé por qué, porque ella no recuerda ese momento, pero no sé, me vino de repente ese recuerdo a mi mente. Y suena ridículo. Yo también cuando se lo cuento a gente de, mira, este año he tenido 12 millones de visitas. Suena absurdo. Y yo también sigo sin entender cómo coño tengo tanta gente que me ve. O sea, es que es ridículo. Aún así, sé que seguro que habrá sueños más ridículos y de verdad, no hay nada más gratificante que alguien que te odia simplemente porque tú estás haciendo las cosas bien y te vas las cosas bien. Y odia únicamente lo que tú estás haciendo y lo que tú estás consiguiendo. De verdad. O sea, si vosotros llegáis a ese punto algún día con lo que vosotros hacéis, ya veréis lo bien que uno se siente. Lo que sí os puedo decir es que para este 2016 mi objetivo, aparte de lo que he dicho anteriormente, es seguir haciendo contenido que os guste, seguir pasándomelo todo lo bien que me lo paso en YouTube porque esto, si no te diviertes contigo mismo, no tiene ningún sentido. Y eso es lo que creo que es lo más bonito de YouTube y con lo que nunca tienes que perder la esencia. Espero que me acompañéis en este camino. Espero que esto siga sumando. Y nada más que decir. Espero que me acompañéis en este sueño y en este proyecto que tengo. ¡Feliz año nuevo! Y tened cuidado con la uvilla. ¡Os veo mañana! Ah, sí, y una última cosa. Si os parece una tontería lo de poner los propósitos para el siguiente año, probad hacerlo. Probad hacerlo aunque sea un año. Lo escribís, guardáis la nota y hasta el año siguiente no leedla. Ya veréis cómo os ayuda. Y bueno, podéis analizar y podéis ver lo que realmente has hecho en ese año y lo que te habías propuesto. Así que quiero que vuestras fotos me las pongáis en Twitter, arroba de sinapsis. Y bueno, si no me seguís en Instagram, sinapsis y t, pues me podéis seguir. Y nada. ¡Adiós! ¡Adiós!